Música Hey que onda mis artistas Bienvenidisimos a este su canal ha sido mas facil El dia de hoy vamos a hacer moldes de silicone Y agua super rapidos y faciles de hacer Bueno mira vas a conseguir agua Pues agua de la normal Y tambien vas a conseguir jabon de este Para lavar los trastes Tiene que ser del verde Vamos a poner poquito jabon en nuestra agua Despues vamos a revolver muy muy bien Ahora en una ferretera compra Un silicone transparente Que sea 100% silicone El blanco creo que no te va a servir mucho Tiene que ser transparente porque esta un poquito mas durito Vamos a empezar a agarrar Nuestro silicone lo vamos a amasar Muy bien hasta que no se te pegue nada en las manos Muy bien Ya cuando tenga esta consistencia así como de una masita Vamos a ponernos jabon En las manos para que no se nos pegue Y vamos a hacer una bolita Mira te muestro mas de cerca Vamos a hacer una una bolita Y despues vamos a agarrar la figurita que queremos hacer en nuestro molde En este caso es esta estrellita de Mario Y vamos a presionar de esta manera La palma de tu mano te va a ayudar a hacer la curvita de abajo Agarra mas jabon si sientes que se te esta pegando en las manos Muy bien ahora vamos a presionar con nuestros dedos hacia abajo Y vamos a empezar a hacer una forma como de Como de un limon partido por la mitad Y vamos a presionar las orillas Y nos tiene que quedar una parte plana en la orilla del molde Para poder sacar las figuras muy facil Ahora vamos a hacer el molde de este osito Hacemos exactamente lo mismo Y lo presionamos Nos ayudamos con nuestros dedos Aplanando toda la orilla Ahora vamos a meter un pandita Lo presionamos Miren así muy muy bien Y seguimos apachurrando las orillitas Para que nos quede este lado plano Seguimos con este cupcake Si se fijan pueden hacer cualquier tipo de figuritas Nada mas este Tienen que pues medir un poco la masita Para que no les falte Aquí seguimos también presionando Y listo Trata de perfeccionar un poco tu molde Para que quede lo mas estético posible Y como pueden ver Asi de rapido y sencillo Pueden ir haciendo los moldes De todas las figuritas que ustedes quieran Muy bien Ahora vamos a hacer el molde de la tipica oreo De la tipica galleta oreo Vamos a tomar una bolita Y la vamos a presionar muy bien Esto es para que se impriman Muy muy bien todas las letras Vamos a presionar con nuestro dedo Quitamos el exceso Y vamos a hacer una bolita Esta si la vamos a dejar en la superficie de la mesa Vamos a meter la galleta La vamos a presionar muy muy bien Y vamos a perfeccionar todos los lados Muy bien es el turno de la mini galleta oreo En esta ocasión no vamos a imprimir las letras Nada mas vamos a presionar sobre una superficie Y vamos a presionar los laditos Para que quede totalmente plano Seguimos con este pequeño Baymax Baymax ¿Qué? ¿Cómo? Baymax Ponemos un poquito de agua con jabón Por si sientes que se te pegan las manos Y vamos a pellizcar las orillas Así de esta manera Y así mas o menos nos tiene que quedar Continuamos con este conejito Lo presionamos sobre la superficie Igual con el tiempo y con la experiencia Tu mas o menos te vas a dar cuenta Cuales figuritas necesitas ponerlas sobre una superficie O cuales necesitas hacerlas con la palma de tu mano Lo vamos a presionar muy bien de esta manera Y jalamos hacia abajo el exceso de silicón De la parte de arriba Vamos a presionar muy bien Miren mas o menos así Recuerden vamos a dejar secar estos moldes Aproximadamente 8 horas Listísimo Llegó la hora de la verdad Vamos a empezar a sacar nuestras figuritas Chequen nada mas Se imprime muy muy bien la imagen Y los moldes son super flexibles Vamos a sacar ahora el pandita Sacamos la estrellita de Mario Aquí el cupcake lo sacamos Y vean nada mas queda genial El macaron lo vamos a sacar Vean el fondo Muy muy bien Pequeño conejito Sigues tu Vamos a sacarte Y pues vean Así queda Baymax Es tu turno Te sacamos Y chequen nada mas la calidad de impresión Esta increíblemente bien En esta pequeña Oreo No se alcanza a ver la impresión Pero pues ya una vez Cuando saque la arcilla Van a ver Sacamos este gatito Y queda increíblemente genial Finalmente terminamos con la galleta Oreo Y chequen nada mas la calidad de impresión Vamos a verla mas de cerquita Si chequen ahí todos los detallitos Se imprimió super super bien Y pues chequen nada mas la flexibilidad de estos moldes Y absolutamente sin ningún otro ingrediente Mas que silicón Ok Llegó la hora de la verdad Vamos a empezar a probar todos estos moldes Aquí yo estoy poniendo un poquito de resina De esa que seca super rápido Y que es color blanco Uuuu Que rápido se hizo Cura super rápido Y vean Que bonito el brillo Ahora vamos a sacar la figurita Como pueden ver Este molde esta increíblemente funcional Ya nada mas decoramos el pequeño gatito Y finalmente Vean nada mas Es totalmente idéntico a la figura original Estos moldes sin duda están geniales Aquí ya le puse un poquito de brillo Y se ve increíblemente bonito Ay Nomás que no se te caiga verdad Bueno ahora vamos a hacer La pequeña estrella de Mario No les pongo todo el proceso completo Recuerden que aquí nada mas horneamos la arcilla Decoramos un poco Y el resultado final es este Muy bien Seguimos con el ejemplo de las galletitas Oreo Para que vean como queda Ponemos un poquito de arcilla negra En ambos moldes Muy bien Sacamos esta pieza Y chequen nada mas el resultado Finalmente Así nos queda nuestra galleta Oreo Esta idéntica a una galleta real Sacamos esta pequeñuela Y también les muestro el ejemplo ya terminado Seguimos haciendo este pequeño Macaron Sacamos la pieza La horneamos Decoramos Y este es el resultado Llegó el turno de este pequeño conejito Ponemos la arcilla La horneamos Decoramos Y chequen nada mas En este caso yo hice un pequeño aretito Vean Uy esta bien cute Super kawaii Seguimos con nuestro pequeño cupcake Presionamos aquí con la arcilla roja En la parte de arriba Ponemos el efecto pan Sacamos Y vean Que bonito quedo Repetimos el proceso Con la resina blanca Con este pequeño Baymax Vamos a sacarlo Y queda Totalmente igual Que la figura Ya nada mas Si te pasaste un poquito de resina Pues lijas un poquito Las orillas Y listo Y este es el resultado final De nuestro Baymax Todos me encantaron Pero este Me encantó mas Ahora vamos a trabajar Con otro tipo de resina Que es la UV Ponemos un poquito De pigmento rojo Revolvemos muy bien Y vamos a empezar A verter En nuestro pandita Bueno En el molde de pandita Curamos Con la lámpara ultravioleta Sacamos el pandita Y chequen nada mas La calidad de impresión Finalmente Terminamos con el osito Vamos a poner Poquita arcilla Color café Sacamos la figurita Horneamos Y vamos a decorar Pintamos las patitas Muy muy bien Puse un poquito De esmalte Color mate Si se fijan Tiene como un efecto Como de plástico Quedó super chido Mis artistas Espero que este tip Para hacer moldes De cualquier cosa Les haya gustado Recuerden que yo soy Pau Negrete Marín Nos vemos En el siguiente video Bye bye Bimax 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 Bimax